Este es un mosquito Culex malaria ger, fue descubierto en la República Dominicana preservado en Ámbar, que vivió hace 15 o 20 millones de años, y estaba infectado con el parásito de la malaria Plasmodium dominicana. Es el fósil más antiguo conocido que muestra malaria por Plasmodium, relacionada con el tipo que hoy infecta a los humanos.